Igual que yo, eso es una anciana que solo pasa con dolor de rodilla y de espalda baja. Mamá, quédate viendo este video porque te va a ayudar o anciana, no importa. Fíjate que a veces yo pienso que vine como mala de fábrica porque desde chiquita a mí toda la vida me han dado dolores de hueso. Y según que no tengo nada, pero a mí me siguen doliendo. Y hace tiempo, yo perdiendo aquí el tiempo, y me salió un video de una chica que parecía lo mismo. Y esto le había ayudado muchísimo. Tania, ¿pero qué vaina es eso? Tú vas de cuenta que esto es colágeno, en sí es grenatina sin sabor, pero pues la grenatina sin sabor es puro colágeno. Entonces yo dije, pues qué más da, ¿no? Voy a empezar a hacerla. Y de verdad te voy a decir, yo sí he sentido la diferencia. Y lo mejor de todo que preparar esto es súper sencillo, gente. Hagan de cuenta que por cada sobrecito que ustedes utilicen de grenatina sin sabor, le van a agregar dos tazas de agua, una hervida y una al tiempo. Como yo utilicé cuatro sobrecitos, cuatro tazas de agua, las puse a hervir y ahí mismo disolví los cuatro sobrecitos. Y luego pasé eso a cuatro tazas de agua fría, o sea, al tiempo, y lo revolví. Eso es todo. Te voy a ser honesta, esto no sabe a nada. No es rico, pero no es feo. O sea, no sabe a nada. Sabe como agua con textura de gelatina. Por eso es que a mí me gusta agregarle un poco de frutas. Pero eso es opcional. Si vos querés, no le pones y ya. ¿Y si a fuerza la gelatina tiene que ser sin sabor? Pues presuntamente que sí. Que necesita ser así. O sea, la gelatina pura sin sabor es colágeno. Si no, según que la arruinas, ¿verdad? Yo así es como la he hecho, te digo. Y no tiene mal sabor. Si le pones un poquito de fruta, pues te vas a ver como agüita con fruta. Yo investigué mucho acerca de los beneficios de comer gelatina sin sabor. Y aparte de que te ayuda muchísimo con tu piel, con tus huesos, con tu cabello. Según que también te ayuda mucho con la pérdida de peso. Te ayuda a mantenerte saciada. Cuando quieres algo dulce, puedes optar por esta opción de ponerle frutitas. Y la verdad es que es muy rica, sí. Y como dicen que los niños nunca mienten y siempre te dicen la verdad. Ahí estaba mi hija bien de metida. Entonces le dije, prueba un poquito para ver a qué te sabe. Y así que las chicas vean que no estoy mintiendo. ¿Cuántas chicas vean que no estoy mintiendo?